de los deportes y bueno pues ya se acerca el arranque del torneo tanto de la liga femenil como de la liga varonil y todavía siguen las altas y las bajas de los equipos para reforzarse y armar los planteles lo mejor competitivos posibles para buscar cumplir sus objetivos tal es el caso de las rayadas que han anunciado el fichaje de una defensa central se trata de paola monroy 25 años de edad procedente del equipo de las tusas del pachuca estuvo ausente del fútbol por el último semestre sin embargo ya regresa la actividad y regresa para ser dirigida de nueva cuenta por eva espejo esta jugadora fue campeona con eva espejo en las tusas del pachuca en aquella primera temporada femenil que no era de liga era una copa que se disputó y que ganaron las tusas del pachuca bueno ella fue pieza fundamental por eso eva espejo confía en ella y decide ficharle escuchemos sus palabras ya enfundada en la camiseta de las rayadas pues nada realmente ahora porque yo sé que es el mejor equipo de méxico ahora pues el campeón no el actual campeón pero yo creo que para mí siempre ha sido uno de los mejores clubes y ahora pues se me presentó la oportunidad de poder estar con las campeonas y pues obviamente no 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 me podía negar hay en las palabras de la nueva jugadora de las rayadas del monterrey que con las tusas en la bella herosa marcó seis goles siendo defensa una buena cuota para ser defensa central y sin duda llegará a competir con las actuales jugadoras que tiene el club de rayadas y vámonos con más información porque pues con los rayados regresó rodolfo pizarro fue ya dado a conocer de manera oficial en los mismos medios de comunicación así como en las cuentas oficiales de los rayados donde le dan la bienvenida a rodolfo pizarro en su regreso segunda etapa de rodolfo pizarro con el equipo de rayados ahí vemos una imagen en tiktok donde voltea y señala el escudo se ríe coquetea la cámara porque pues sabemos que le gusta todo esto de las presentaciones y pues él se siente hasta influencer hasta cierto punto que es lo que dijo rodolfo pizarro dice que eso es mentira de que las segundas partes nunca son buenas sí la verdad quiero quiero defender ya esta playera como como un rayado más como como un aficionado más no la verdad que para mí siempre he priorizado los los campeonatos como muchas veces dicen que las primeras partes son mejores pero creo que en este caso en este caso no creo que en esta segunda etapa va a ser mucho mejor que la primera pero después de eso no no hay pretexto vengo a ganarme un lugar en el once y vengo a ser campeón te digo vengo a ser feliz de nueva cuenta acá y a intentar hacer felices a los rayados y a la institución sino la verdad que un un equipazo estoy muy muy motivado de entrenar con mis compañeros creo que nunca me ha tocado estar como en un equipo que tenga tan tan buenos jugadores podemos seguir haciendo historia con este plantel que que tenemos que línea por línea es creo que muy superior a cualquier equipo venimos a venimos y con la responsabilidad todos de de ser campeones y de seguir poniéndole estrellas al escudo. Ahí las palabras de Rodolfo Pizarro llega comprometido ilusionado y con ganas de hacer bien las cosas ojalá que así sea para él por el beneficio del equipo de la afición y de él mismo como jugador porque el mundial con la selección mexicana está a la vuelta de la esquina también y parece que se le empieza a escapar de las manos al menos que tenga un buen torneo con rayados y vámonos con más información porque también los casos de COVID siguen presentándose en los diversos clubes del fútbol mexicano y empiezan a hacer estragos en el caso del Toluca hay al menos 10 jugadores del primer equipo contagiados que significa esto que Toluca va a reprogramar su partido de la jornada uno que estará enfrentando al equipo de los Pumas el partido iba a ser el domingo a mediodía en el Nemesio 10 sin embargo bueno pues ante las 10 ausencias que presentarán los diablos el partido tendrá que ser pospuesto se habla como fechas tentativas el 24 de enero para este encuentro también quienes están a punto de mover su partido es el equipo de Tigres que tienen entre siete y nueve casos de jugadores con sospecha de COVID algunos ya positivos otros todavía pues esperando resultados y demás pero también podría moverse si Tigres tiene menos de 10 casos de COVID que hasta el momento se dice son nueve y ya uno ya están saliendo como el caso de Angulo pues se reduce a ocho entonces Tigres no podría mover tanto el partido de fecha simplemente un par de días de sábado para lunes martes miércoles cuando mucho pero esto para darle oportunidad a que algunos jugadores alcancen a recuperarse si las cosas de COVID con algunos equipos con algunos clubes Monterrey también tiene por ahí alrededor de cinco jugadores con COVID el Celso Ortiz Rogelio Funelmori entre algunos otros elementos así las cosas con la liga MX y sobre todo por lo apretado del calendario es difícil estar moviendo y acomodando partidos en otras jornadas vámonos también con lo que sucede precisamente a nivel internacional un hecho de COVID fue lo que impidió que Diego Alonso fuera presentado como técnico de la selección de Uruguay ya lo habían anunciado oficial en redes sociales pero faltaba la presentación y esta no se pudo hacer porque se le detectó inmediatamente después de que fue presentado como o que fue anunciado como técnico el ex jugador de los rayados ahora de la selección uruguaya pues presentó positivo de COVID tuvo que estar guardado aislado alrededor de 15 días y después de 15 días de dos semanas pues aquí estamos viendo las imágenes donde del hotel lo trasladan a la presentación a la rueda de prensa para ya tomar el lugar que dejó vacante Washington Tavares ahora Diego Alonso que fue campeón con Pachuca que fue campeón de conca champions con rayados y que tuvo un paso muy 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 malo en el inter de Miami ahora es el nuevo entrenador de la selección uruguaya y vámonos también con lo que sucede en el béisbol de la liga mexicana del pacífico donde los sultanes de Monterrey tuvieron su primer partido de semifinales enfrentaron a los charros de Jalisco y no les fue bien el partido uno de esta serie de semifinal en busca de llegar a la final de la liga del pacífico lo perdieron siete carreras por cuatro jugando el equipo de charros como local la novena jalisciense pues logró imponerse a sultanes que había iniciado ganando el encuentro pero le dieron la vuelta y ahora pues tendrá sultanes una nueva oportunidad de empatar la serie la cual está perdiendo un juego por cero y vámonos también con lo que sucede en el tenis y es que Novak Djokovic que estaba con una lesión y con problemas que le impedían tener actividad bueno pues el día de ayer en redes sociales anunció de manera sorpresiva que estará de regreso en las canchas estará jugando el abierto de Australia dice feliz año nuevo deseándole salud amor y alegría en cada momento y que sientan amor y respeto hacia todos los seres de este maravilloso planeta dice pasé un tiempo de calidad fantástico con mis seres queridos durante las vacaciones y hoy me dirijo a Australia con un permiso excepcional así fue como dio a conocer la noticia de que estará en el abierto de Australia Novak Djokovic después de que pues no le fue bien en el cierre de año aunque fue un 2021 maravilloso y brilloso para el tenista Novak Djokovic bueno pues ahora volverá de nueva cuenta las canchas para este inicio de año 2022 así las cosas dentro del deporte blanco es lo que tenemos a la información de los deportes que tenga un excelente día